Finaliza el fútbol colombiano 2020, América campeón, decima quinta estrella, unas felicitaciones para los hinchas americanos. La final en la capital de la república, todo parecía definido después de un 3 por 0 en el Pascual Guerrero, pero para Santa Fe las cosas tenían que ser a otro precio. Comenzó el primer tiempo un tanto tímido, no se encontraba, no generaba fútbol en el medio campo, pero finalizando precisamente este primer tiempo a través del aliancista Jason Palacios y el argentino Fabián Zambuesa, descontaron y ponían la serie 3 goles por 2. Parecía que para la segunda parte el equipo santafereño iba a lograr empatar y por qué no remontar la serie, pero las cosas no estaban así tan claras y Juan Cruz Real hace un planteamiento para la segunda parte, no de echarse atrás, sino por el contrario, atacar, buscar el arco contrario, y de hecho tuvo la más clara opción que se dio en la segunda parte, que fue un remate de Adrián Ramos frente al pórtico prácticamente que pega en el horizontal, desperdiciando la gran opción de cerrar el marcador. Por eso Santa Fe ya finalizando el partido, pues recostó al equipo americano entre sus propios palos, pero se supo defender el equipo de Juan Cruz Real, que se levanta con su primer título en su profesión como técnico y que obviamente pone a gozar y a celebrar a la gente de la América de Cali. Un gran partido, un gran torneo de un equipo que comenzó a ser dirigido por Juan Cruz Real, técnico que pasó por Barranca Bermeja y que cogió a la América de Cali cuando reinició el fútbol en este 2020, un año completamente diferente por el tema de la pandemia. 3-2, marcador final, América campeón. Eso fue lo que dejó esta final del fútbol en el 2020.